Hola, buenas noches. Digo buenas noches porque estoy grabando este vídeo y es de noche. Que yo, de norma, suelo limpiar de noche. No sé si soy la única loca o hay alguna mujer que también limpie de noche. Porque yo como tengo niñas y el ratito que estoy dormiendo es cuando me puedo limpiar y estar más tranquila. Bueno, el vídeo que quiero comentar no viene al caso del tema de limpieza. Os quería comentar mi experiencia sobre los padrastos. Sí, los padrastos. Los padrastos es esa pielecita que te sale alrededor de la uña. Que no soy de manía. Tenemos cuando sale un padrasto estar ahí toqueteándola y hasta que no lo quitamos no paramos. Por lo menos es en mi caso que nunca me ha pasado. Nunca. La primera vez. Y la verdad que os quiero decir mi experiencia para que no lo hagáis. Vamos, literalmente que no lo hagáis porque es que es un desastre. Resulta que me salió un padrasto en este dedo. Que mirad como lo tengo. Por gracia del padrasto. Súper fatal que se me va a caer la uña. Y la uña de abajo me va a salir feísima. Fea no, feísima. ¿Vale? Primero me quité este padrasto que me salió ahí. Cogí y me los tiré. Y me hice un rodadero. ¿Qué se llamó? Rodavís. En Valencia. Y otro en este dedo. Mira qué gracia. Por la tontería de que tocarme los padrastos. Nada. Solamente os quiero decir que no os... Que no intentéis quitaros un padrasto. Por Dios. Por lo que sea. No lo quitéis. No hagáis el error. Que ahora voy a tener un complejo en estos dos dedos. Que no sé lo que voy a hacer. La salud dio. Cada vez los dedos puntaditos. Porque vamos. Mi vecino cuando me vio los dedos. Me dijo madre mía lo que te acabas de hacer. Lo que te acabas de hacer. Dice. A mí me pasó. Y mira cómo se me ha quedado el dedo. Y yo me había acabado. No tenía nada. Lo tenía con pus. Que aún no lo tenía así. Lo tenía con pus. Y cuando vi a mi vecino los dedos. Pero él no tenía dos. Tenía muchos más. Cuando le vi los dedos. Las uñas como las tenía. Que parecían cosas raras. No tienen brillo. Tienen como honduras. Unas cosas raras. No sé por qué sale así. Después de que se te cae la uña. Bueno. A mí no se me ha caído. Se me caerá. Pero va saliendo la nube para abajo. Pero fatal. Y nada. Solamente quería. Aprovechando que estoy limpiando. Y estoy aquí es hora. Pues. Quería comentar mi experiencia. Porque. No lo probéis. Si os sale un padrastito. Coger unas tejeritas. Pem, pem. Y la corta de fiao. Y fuera padrasto. A mi hija. Se lo dije. Porque le estaba saliendo uno. Le dije. No te los tires. No te lo toques. Y ella ahí jugando con el. Con el eso. Y yo dije. Uy. Esta niña. Mala asunto. Le va a pasar como a mí. Y empezaba a doler. Le digo. No. Cogí las tejeritas. Ras, ras. Y se lo quité. Y fuera. No. No se lo iba a permitir. Que le pasara como a mí. Y me va sufriendo una niña. Que no sé yo cómo se le quedaría. Y no. Súper feo. Pues nada. Esta es mi experiencia con los padrastos. Y nada. Y eso es todo. Bueno. Buenas noches. Que son las 3 de la mañana. Y yo aquí aún. Esperando que se seque el suelo. Para irme a dormir. ¿Qué te crees tú? Y mi niña ahora. Que se está despertando. A veremos quién duerme. Bueno. Un beso. Y eso. Ya sabéis. No os toquéis los dedos. Os un consejo. Besos. No os toquéis. Gracias.